Los coches eléctricos cada vez más han pasado a convertirse en el show prioritario del consumidor. Cuidar el medioambiente, no gastar ni un céntimo en gasolina o simplemente poder lucir un coche toflama y tecnológico son algunos de los motivos que impulsan a la gente a hacerse con uno. Hoy vamos a hablar de uno de los factores determinantes de estos vehículos, el consumo evidentemente. Conozcamos a los 7 coches con más autonomía del mercado actualmente. ¡Vamos con ello! Número 7 Con un precio que va desde los 28.686€, comprando la batería o desde los 21.862€ alquilándola, te puedes hacer con un Renault Zoe R110. Su autonomía no está nada mal para empezar el top, y es que según el ciclo WLTP puede aguantar 395 km con una sola carga. Aunque la carga rápida solo admite una potencia de hasta 50 kW, permite cargar el coche al 100% en unas 2 horas y media, que no está nada mal. Al fin y al cabo estamos ante un coche de planteamiento puramente urbano, donde su autonomía te dará para hacer muchos kilómetros y podrás cargarlo por anoche. Número 7 Número 6 Llega el primer SUV eléctrico, de hecho si juntas SUV y eléctrico la gente ya empieza a saltar de placer, tal es el grado de cool que desprendes si te haces con uno. El Audi e-tron ocupa el número 6, con una autonomía oficial según el ciclo WLTP, de 411 km. Este caramelito deseará los huesos de placer a los adictos a las modas, por si fuera poco tiene tecnología de carga rápida nada menos que de 150 kW, muy desarrollada, que te permitirá cargar el coche del 80, o mejor dicho, del 0 al 80% en tan solo 40 minutos, y tiene toda la tecnología más puntera de Audi. Prepara la cartera, porque su precio va desde los 82.495 euritos. Número 6 Número 5 Hace nada hicimos un vídeo donde me pasé el día entero y buena parte de otro intentando pulverizar la batería por completo del Hyundai Konaeb. Te lo dejamos por aquí en la descripción, así que échale un ojito. Las cifras oficiales del ciclo WLTP lo sitúan en 449 km de autonomía con una carga completa. Y creernos, puede incluso superar estas cifras, sobre todo si nos limitamos a circular por ciudad. Su precio despega desde los 37.300 euros. No es barato, pero por lo bien que va, y comparado con otros eléctricos a la venta, no está nada mal. Número 5 Número 4 El siguiente puesto lo ocupan dos coches del mismo constructor. Tanto el Kia e-Niro como el e-Soul son referentes en autonomía. Con una sola carga, el Niro puede aguantar 455 km y el Soul 452. Ambos son opciones impresionantes para pasarse al mundillo de los eléctricos. También cuenta con una tecnología de carga rápida. Su precio va desde los 35.485 euros en el caso del Niro y 36.225 en el caso del Soul. Los dos opciones sublimes para pasarte a este mundillo. Número 4 Número 3 Nuestro felino más famoso no podía faltar en el top. El Jaguar I-Pace llega, según el ciclo WLTP, a los 470 km de autonomía. No está nada mal para tratarse de un vehículo de este peso y dimensiones. Aparte de desprender swag y clase por cada poro, incorpora todo tipo de tecnologías de última generación. Y sí, escarillo, su precio va desde los 80.400. Pero, ¿qué esperabas al final? Bueno, pues, ¿crees que combatir el nivel de cool de un Audi te iba a salir barato? Sigue soñando. Número 3 Número 2 Vamos a ver, fanáticos de Tesla, ya podéis dejarlos Kleenex a un lado y dejar de sonaros y llorar. Que no podíais faltar en la lista y lo sabíais. En el puesto número 2 tenemos a 3 opciones del Tesla Model 3. Por un lado, la versión Standard Range Plus, con una autonomía que va hasta los 409 km. Luego está la versión Performance AWD, que llega a los 530 km de autonomía. Y por último, encontramos al Tesla Model 3 Long Range AWD, que alcanza los 560 km de autonomía. Estas ciflas ya son otro level, como también lo es su precio. Y es que no va a bajar de los 50.000 euros la versión Performance y tampoco va a bajar de los 65.300 a la más cara. Aún así, es más barato que el Audi y el Jaguar. Igual de cool, más rápido y... Joder, bueno, es Tesla, ¿no? No hace falta ni que mencione la variedad de tecnologías de las que dispone. Número 2 Número 1 Terminamos el top haciendo trampa, con un modelo que todavía no está disponible. Pero es que soy un gamberro y me gusta el salseo y los comentarios haters como a todo buen internauta. Estoy más anticuado que el fuego, tú. Menuda expresión. En fin, en el puesto número 1 encontramos a Lightyear 1. Traducido Año Luz 1. El hombre hace honor a su tiempo de recarga. Y es que tarda un año luz en llegar al 100% de su autonomía. Es decir, mucho tiempo. Modo ironía activado, chavales. Venga, venga. Ahora en serio, este bebé aguanta con 100% de carga. Agarraos los machos, la friolera de 725 kilómetros según el ciclo WLTP. Esto no es broma. Y por si fuera poco, su carga rápida admite hasta 60 kilovatios de potencia. Lo que asegura no hincharse a demasiado café en el centro de recarga mientras esperas. Bueno, en realidad sí. No sé cuántos cafés te va a dar. Su diseño, bajo mi punto de vista, es un poco tirando a feo. Tampoco es el que más rápido acelera, siendo capaz de llegar de 0 a 100 en 10 segundos. Por cierto, tiene paneles solares para recargar la batería sobre la marcha o cuando estamos estacionados, lo cual es un puntazo. Su precio es electrificante, sin duda. Hablamos de un coche que irá desde los 149.000 dólares. Que aquí, bueno, pues se quedará en 140.000 euros. Por ahora, se puede hacer reservas. Así que si lo quieres, ya sabes, ve a la velocidad de luz a por él. Chiste fácil. En fin, número uno. Bueno, y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Seguro que te ha resultado informativo. Eso quiere pensar muy optimistamente. Dale al like, comparte el vídeo con tus amigos. Pero sobre todo, suscríbete para no perderte los vídeos nuevos sobre todo tipo de temas del motor, comedia y el mundillo en general. Disfruta conduciendo, pero conduce seguro. Hasta el próximo vídeo, payero. No te quedes sin batería. No te quedes sin batería.